Terelu ha mostrado su preocupación por el estado anímico de su madre, María Teresa Campos, y por su incomodidad durante sus vacaciones en Málaga el pasado 24 de julio. María Teresa Campos, como cada año, viajaba hasta Málaga para pasar unos días de vacaciones. Y lo hacía junto a su hija mayor, Terelu Campos, así como de una persona del servicio. Sin embargo, apenas una semana después, la veterana presentadora ha regresado a Madrid. Hace tiempo que la matriarca de las Campos no se siente cómoda en su casa de Málaga. Quizás su bajo estado anímico influye en esta incomodidad y en que prefiera estar en Madrid, pese al calor que está haciendo este verano. Y precisamente sobre este estado de su madre se ha pronunciado Terelu, visiblemente preocupada, a través de su blog de la revista Lecturas. Bajo el título me pone triste que mi madre no disfrute en Málaga, la presentadora de Salvanme reconoce que le da mucha tristeza el estado de María Teresa Campos. No veo que mi madre disfrute aquí. No sé el motivo, pero hay veces que pienso que le debe pasar algo con esta casa, lamenta. Aunque añade que es cierto que cuando las personas cumplimos una edad quitarnos de nuestra rutina no siempre le gusta a todo el mundo, y a mi madre creo que es a la que menos, intento animarla para que bajemos a la piscina. Hay días que lo consigo y otros que no, lamenta la madre de Alejandra Rubio. Mientras escribo estas líneas me quedan muy pocas horas para regresar a Madrid con mi madre. Volver juntas en el AVE es toda una aventura, confiesa, antes de concluir con un deseo, espero que nuestra llegada a Madrid sea tranquila y feliz. El bajo estado anímico de la presentadora preocupa a sus hijas así, según recoge el español de una fuente cercana a la propia María Teresa Campos, desde hace algún tiempo a Teresa no le entusiasma tanto Málaga, ni salir, ni bajar a la playa. Ya son otros tiempos que requieren otras cosas. Te recuerdo que el verano pasado decidió irse a Madrid antes de tiempo, recalca. Se siente más segura en su casa. Como tampoco viaja ya en coche, lo hace en tren. Los viajes en coche se le hacen muy cuesta arriba, sentencia dicha fuente. Y es que, a sus recién cumplidos 81 años, a María Teresa Campos no hay nada que le gustara más que volver a la televisión y retirarse por la puerta grande. Lo ha pedido por activa y por pasiva. Pero, por el momento, no tiene ningún proyecto a la vista.